Chuchu, tituní El pequeño tuní subió por la pared Vino la lluvia y se lo llevó Ya salió el sol, se secó la lluvia Y el pequeño tuní otra vez subió Itzi, bitzi araña subió por la pared Vino la lluvia y se la llevó Ya salió el sol, se secó la lluvia Itzi, bitzi araña otra vez subió Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Una rata verde corre por el césped Yo la agarro por la cola, ahora la quiero enseñar Dos hombres me dicen Métela en aceite, llévala al lago y se volverá un caracol ¡Col, sol! Yo la dejo en un cajón, me dice que está oscuro Yo la dejo en un sombrero, me dice que qué calor Yo la meto en mi calzón y lo llena de popó Una rata verde corre por el césped Yo la agarro por la cola, ahora la quiero enseñar Dos hombres me dicen Métela en aceite, llévala al lago y se volverá un caracol ¡Col, sol! Yo la dejo en un cajón, me dice que está oscuro Yo la dejo en un sombrero, me dice que qué calor Yo la meto en mi calzón y lo llena de popó Fuego, bomberos, la casa está ardiendo Fuego, bomberos, la casa está ardiendo Fuego, bomberos, la casa está ardiendo No fui yo quien la quemó, fue la cocinera No fui yo quien la quemó, fue el cocinero Fuego, bomberos, la casa está ardiendo Fuego, bomberos, la casa se quemó No fui yo quien la quemó, fue mi amiga Tini No fui yo quien la quemó, fue el perro Guajú No fui yo quien la quemó, fue mi amiga May No fui yo quien la quemó, creo que fue Tini Gira, gira molinillo, aplaude, aplaude con tus manos Vuela, vuela pajarillo, nada, nada, pececillo El molinillo gira bien, las dos manos aplauden bien El pajarillo vuela bien, el pepecillo nada bien Salta, salta, pequeña Meli gira, gira Pequeño Tini baila, baila, pequeño panda Canta, canta, ven a cantar Pequeña Meli salta bien, pequeño Tini gira bien Pequeño panda baila bien, todos juntos cantamos bien Gira, gira molinillo, aplaude, aplaude con tus manos Vuela, vuela pajarillo, nada, nada, pececillo El molinillo gira bien, las dos manos aplauden bien El pajarillo vuela bien, el pepecillo nada bien Salta, salta, pequeña Meli gira, gira Pequeño Tini baila, baila, pequeño panda Canta, canta, ven a cantar Pequeña Meli salta bien, pequeño Tini gira también Pequeño panda baila bien, y todos juntos cantamos también Los pequeños peces nadan por el agua, por él, por el agua Los pequeños peces nadan y los grandes van detrás Son muy pequeñitos pero lo hacen bien, los grandes van a nadar también Los pequeños peces nadan por el agua, por él, por el agua Los pequeños peces nadan y los grandes van detrás Son muy pequeñitos pero lo hacen bien, los grandes van a nadar también Son muy pequeñitos pero lo hacen bien, los pequeños peces nadan y los grandes van detrás Los pequeños peces nadan por el agua, por él, por el agua Los pequeños peces nadan y los grandes van detrás Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad Los pasajeros votan badapum, badapum, badapum Los pasajeros votan badapum por la ciudad Los limpios del bus hacen suish, 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 suish Las motos van haciendo brum, 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 las motos van haciendo brum, 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 por la ciudad. Todos los vehículos ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, ruedan y ruedan, todos los vehículos ruedan y ruedan por la ciudad. Arboles, arbustos, me gustan mucho Todas las plantas que hay en la sabana A los tigres, los leones y a los leopardos Les gustan las plantas que hay en la sabana Arboles, arbustos, me gustan mucho Todas las plantas que hay en la sabana A los tigres, los leones y a los leopardos Les gustan las plantas que hay en la sabana Arboles, arbustos, me gustan mucho Todas las plantas que hay en la sabana A los tigres, los leones y a los leopardos Les gustan las plantas que hay en la sabana Arboles, arbustos, me gustan mucho Todas las plantas que hay en la sabana A los tigres, los leones y a los leopardos Les gustan las plantas que hay en la sabana Pequeño caracol En su espalda al sol En su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover Contentos se ven Sus cuenitos Pequeño caracol En su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover Contentos se ven Sus cuenitos Pequeño caracol Pequeño caracol En su espalda al sol Lleva su casita Si empieza a llover Contentos se ven Sus cuenitos